Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Lamentable noticia hoy martes, hombre mata mellizos de 11 meses a machetazos, hiere a hermanito y al padre de estos. Un hombre identificado como José Hernández Sánchez mató a dos mellizos de 11 meses a machetazos e hirió a otro, de tres años y al padre de estos. En un hecho se registró este martes en la comunidad Batero, en Sánchez Ramírez. El homicida de 50 años de edad también provocó heridas al hermano de tres años y al padre de los fallecidos, todos de nacionalidad haitiana. El victimario fue arrestado por agentes de la Policía Nacional minutos después de haber cometido el hecho. Al ser abordado por la prensa, el culpable declaró que cometió el hecho porque le estaban robando unos chivos. La operación de captura fue realizada por efectivos policiales adscritos a la Policía Preventiva y a la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIM, depuesto en Cotuí. El padre de los niños fallecidos y el menor herido están siendo atendidos en un centro de salud de esta provincia. Por otra parte, hombre de 57 años mata a una mujer de 29 en Las Lagunas de Nisibón. El seguridad de una entidad bancaria mató a una mujer en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia. Inmaculada Aquino Vilorio, de 29 años de edad, fue muerta de un disparo que le hizo Mateo Paula Méndez, de 57 años, oriundo de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. La policía indicó que Paula Méndez utilizó la escopeta asignada para sus labores para cometer el crimen. Alega que tenía una relación sentimental con su víctima. El agresor después de cometer el hecho se trasladó en un vehículo al destacamento de Las Lagunas de Nisibón, donde vociferó que le había quitado la vida a la joven mujer. El cadáver fue enviado al Instituto Forense en San Pedro de Macorís para la autopsia. Gracias por ver el video.